¿Le suena la letra W? ¿Qué es esto? ¿Le suena la letra W? Claro, pues ¿quién no conoce a Luisa Fernanda W? Sí, compartimos mucho antes, de hecho hacíamos vlogs para YouTube, hacíamos cositas para redes sociales y fue una muy buena amiga, una muy buena parcera que llevo en el corazón. Independiente de lo que haya podido suceder o no, porque ella en ese momento estaba soltera, yo también estaba soltero, simplemente era un parche de amigos, no hay por qué negarlo, pero no, 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 no hubo más allá de una bonita amistad y un bonito feeling. Yo le voy a contar la verdad, a nosotros nos dijeron que había una foto, que a usted le habían cogido el celular y le habían sacado una foto que tenía con ella, ¿qué puedo decir al respecto? Eso fue en el 2017, y que nada, bueno, sí, la otra vez me tomaron el celular, personas inescrupulosas, había una foto de una vez que estuvimos en una discoteca, y bueno, pues por cuestiones de tragos, recoche y toda la cosa, pues hubo un pico de amigos, de parceros, pero pues nada más allá de eso. Pero que es de cierto es que la foto es de Tevi y Luisa Fernanda W en una cama. No, 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 no. Ah, bueno, pues de más que en un vlog, pues si yo me mantenía ya todo el tiempo en la casa de ella, compartíamos bastante. ¿Pero un besito con lengua? ¿Hasta dónde querés llegar, por Dios? No, al fondo de la verdad. No, fue un beso de amigos y digamos que roce de labios, un besito. Estoy sudando. Yo no me acuerdo, estábamos muy tomados, pero además que sí. Ya le va a echar la culpa al tramo. Sí, claro, pero fue simplemente eso y fue cuestión de amistad, pues como que un día sucedió y ya.